Ya pagaste el hotel, todo incluido, ya tienes tu buffet también y es momento de disfrutar tus vacaciones, disfrútalas, pero que no te engañen los hoteles con los alimentos que te ofrecen. Hay muchos alimentos que debes de evitar y que son sumamente baratos, aprovecha tu estancia de vacaciones y déjate de las harinas y déjate de ese tipo de alimentos que lo único que hacen es llenarte y que no disfrutes el día de mañana, bueno, los verdaderos alimentos que tienes que elegir. Y te voy a dar un tour por un bufetcito que nos estamos hospedando, vengan por favor, y esto es para que tú elijas de manera adecuada los alimentos en tu estancia. Primero de base siempre tenemos que elegir una ensalada, una ensaladita que a ti te encante, que tenga frutos, es la base, es nuestra entrada y viene con algún tipo de aderezo que puedes estar incluyendo en tu programa nutricional. Aquí las frutas todavía no aplican, vámonos principalmente con ensaladas de hoja verde. Acompáñenme por favor, aquí vienen otro tipo de platillos que no son como los más adecuados al inicio porque son platillos más dulces. Nos vamos a ir primero con ensaladas de hoja verde y puede haber algunas combinaciones. Entonces lo que sucede es que cuando en ocasión estamos en un hotel, nos ponen luego luego los hot cakes, cosas así, harinas refinadas, etc. Elige lo que realmente vale la pena, como te comento. Seguimos con las ensaladas y luego empezamos a visualizar ya algunas guarniciones como una ensalada de papa que puede ser una buena opción, guacamole que no falte, aguacate que me le pongan dos o tres porciones. Y miren, marisquitos, un poco de marlin que es proteína, tiene un contenido muy alto de omega 3 porque es atún. El atún tiene un contenido adecuado de omega 3 y aquí tenemos una porción para empezar a abrir apetito. También un cebichito de camarones es lo que vale la pena elegir y no hot cakes o hamburguesas o papas fritas. Después pasamos a otra barra. Esta barra la vamos a dejar al final que es la barra de postres. Esto está al final y pasamos de este lado donde precisamente podemos elegir de una manera más adecuada nuestros alimentos. Por ejemplo, ya de guarnición en carbohidratos podemos estar metiendo una porción de arroz, una porción de puré de papa, carbohidratos complejos como tal. Para que acompañen a nuestro platillo. Ahora bien, que no se te olvide la proteína, por favor. Y en ese sentido estamos hablando que pedimos un top sirlon y me la van a poner también un poquito de picaña, por favor. Y de esto podemos estar eligiendo. No nos vamos a la parte de chorizo y nos vamos a los cortes. Estamos agarrando un poquito de top sirlon y picaña, que sería en este caso nuestra porción de proteína. Otro de los platillos más comunes en los hoteles donde hay buffet y todo esto es la famosa paella. Donde encontramos precisamente un poco de arroz combinado con pollo, combinado con algún tipo de crustáceo. Y bueno, que fabuloso, ¿no? Y si queremos meterle un poquito de carbohidratos, como ya lo comentábamos, bueno, un poquito de arroz. Que me la agreguen un poquito de verduras como tal. Pero no elijas los alimentos ultraprocesados. Elige alimentos muy buenos. Estos son superfoods. Perfecto, gracias. Aquí tenemos ya una buena combinación de platillos con algo de carbohidratos, verdura y dos cortes de carne sumamente ricos. Y bueno, que lo vamos a complementar con nuestras ensaladas que ya hemos elegido. Ahora acompáñenos a la mesa para que vean cómo quedó nuestro platillo. Y bueno, ya nada más para regresar, aquí le giramos esta ensaladita. Esta ensaladita precisamente, pues bueno, va a complementar nuestro platillo. Bueno, un toquecito de aderezo, al parecer es de mostaza, combinado con la ensalada, combinado con nuestro corte y combinado con nuestros carbohidratos. Es un platillo adecuado para que tú lo tomes en un buffet y que no te hagan tontos en el buffet. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que te van a llenar de hot cakes, de harinas, de papas fritas. Y esto es como debes elegir. Cortes de carne magros, verduras, guarniciones de carbohidratos complejos y sobre todo ensaladas. Que valga la pena tu estancia en el hotel, disfruta tus vacaciones. Esto es Denea.